Este máster ha sido diseñado y capacita a los alumnos y las alumnas tanto para incorporarse al mercado laboral en departamentos de producción y de producción ejecutiva como para emprender sus propios proyectos. Hemos seleccionado un equipo de profesionales que serán los profesores y tutores del máster, verdaderos protagonistas del auge de la producción audiovisual en castellano. El trabajo final de máster de cada alumno o alumna será un proyecto personal viable, argumentado y totalmente profesional con calidad suficiente para ser lanzado al mercado. ¡Gracias!